Cuentas chuecas en el Instituto de Educación Indignados, molestos, enojados, burlados y lo que les sigue, se han manifestado a través de redes sociales, maestros y trabajadores de educación, luego que el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes, diera a conocer un informe de los gastos realizados con motivo del festejo del Día del Maestro. Y hubiese sido un ejercicio sano y en cierto modo hasta tranquilizante, de no ser porque dicho reporte se encuentra plagado de costos inflados a un grado que raya en la fantasía y en el más descarado cinismo, a decir, de los propios maestros. A Ulises Reyes se le olvidó que ellos sí le entienden a las matemáticas, las enseñan en las aulas y no les puede hacer tragar el cuento de haberse gastado 200 mil pesos en imprimir a una sola tinta boletos de acceso para el desairado baile. Boletos que, por cierto, fueron destrozados públicamente ante la inconformidad. Tampoco le creen que se haya gastado 35 mil pesos en arreglos florales para su informe o que los ángeles negros, la sonora dinamita y los cadetes de linares piratas que tocaron en los festejos cobren 8.7 millones de pesos. Tampoco que la limpieza de la megavelaria costara 317 mil pesos, especialmente cuando no había nada que limpiar pues nadie asistió, entre otras fantasías. Un informe en papel simple, de forma y no de fondo, donde no se incluyen el dispendio en los viajes al extranjero realizados por los titulares del área, a donde se destinó el dinero que mejor debía ser aprovechado en dotar de mejores reparaciones a escuelas sin agua ni drenaje. Quizá Ulises Reyes no se haya dado cuenta, pero no solo deberá responder por los malos manejos que se descubran en su administración en el IEA, sino también por aquellos realizados por sus antecesores como Raúl Silva Pérez Chica y hasta por el cochinero que dejaron Enrique Morán y otros siniestros personajes a su paso por esa dependencia. Al tiempo. ¡Gracias por ver el video!